El día de venir vendrá y no tardará En aquel día todo ojo le verá Y todo aquel que permanezca hasta el final Junto a los ángeles podrá cantar Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Aquí está la paciencia de los santos Pueblo mío Grande es tu galardo Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios 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 Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está los mandamientos de Dios Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Suntos